Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este curso virtual Manejo y Aplicación de Productos Veterinarios, Contención y Derribo de Animales Domésticos. Este es un esfuerzo del Departamento de Ciencias Agronómicas, para poder mejorar y profesionalizar a sus estudiantes en las dos carreras. Bueno, quiero darles nuevamente la bienvenida a este curso de Manejo y Aplicación de Productos Veterinarios, curso MAP, así lo vamos a llamar de breve adelante. Este curso tiene la intención de dar al estudiante todas aquellas cosas que no están en el pensum, todas aquellas cosas que no se van a encontrar oficialmente en las asignaturas. Y desde hace muchos años, yo noté que los estudiantes tenían el problema de que muchos no sabían inyectar, que es una cosa bien básica para los que vamos a ejercer la carrera de Ciencias Agronómicas y bueno, también, por qué no decirlo, también los ingenieros agroindustriales. Ya que además de eso, muchos de los estudiantes, las y los estudiantes son, digamos, del área rural y tienen, sus padres tienen animales o sus abuelos, sus tíos, los vecinos y muchas veces los animales se mueren porque no hay nadie que pueda poner una inyección o una vacuna. Entonces, este curso ya tiene muchos años de que se estaba impartiendo, pero en un principio se impartía a través de PowerPoint y se impartía pues robando tiempo, tomando tiempo, que feo se debe robar, yo no soy político. Entonces, tomando tiempo de la materia, de la asignatura. Entonces, nos atrasábamos, teníamos un sinfín de... Y desde el año 2013 comencé a estudiar cursos virtuales y me fui dando cuenta de la bondad que estos cursos tenían para poder aprender y ser autodidacta. Entonces, el año 2015, bueno, se me fue. Una vez más, ya los tengo pelones, de tanto darles la bienvenida, sea una vez más bienvenido. Bueno, quería decirles de que este curso ya tenía casi para los tres años de que no se impartía. O sea, de que existen muchos compañeros que están ahí, que van ya a cuarto, a quinto ciclo, que no lo han recibido. Y que es una lástima porque la pandemia no lo permitió. Pero ustedes han tenido a bien, han solicitado y mi deber es ese, ¿verdad? Por eso tanto trabajo para hacer este curso, que fue el primero, el primer curso. Y como les dije, comencé el 2013 y el 2015 decidí buscar un medio oficial para poder impartir este curso. El año 2015, yo ya tenía aproximadamente dos o tres años de estar recibiendo cursos y había estudiado en diferentes universidades. Este, como hacer un guión, como la cámara, como se construye, la metodología. Este, porque eso que ustedes ven en la plataforma Modlet de la universidad, no es que yo me lo inventé. Todo tiene un porqué de ser, la ruta de aprendizaje, el foro, la tarea, los videos, el PDF, que es una manera de apoyar, las autoevaluaciones. Todo eso es metodología pedagógica aplicada a los cursos MOOC, que significan Massive Open Online Course. Sí, que son cursos en línea, abiertos, para una gran cantidad de gente, masivos. Entonces yo entré en esa. En el 2015, muchos me dijeron, ¿para qué estás haciendo eso? No perdas tu tiempo. Otros se rieron de mí, pero también otros me apoyaron. Como nuestro jefe de aquella época, el ingeniero René Francisco Vázquez. Él me apoyó, me dijo, sí, doctor, durante su trabajo usted puede tomar tiempo para realizar las actividades, ya que es de carácter académico. Otra persona muy fundamental para la confección de un documento, que lo van a encontrar en el módulo 00, fue mi maestra, maestra Celia Quirubina Cañas, del Departamento de Educación. Ella me guió, me dijo, por aquí te vas a ir, por aquí, por aquí. Y yo le llevaba el documento y ella me decía, tenés que mejorar esto, esto no va, esto sí, tenés que ponerlo. Y de esa manera, con todas mis limitantes, pude construir el documento para ser enviado a Junta Directiva. Eso fue en septiembre del año 2015. Por eso es que es un año bien importante para mí. Cuando nadie creía en la educación virtual, no sabíamos lo que nos esperaba. Y entonces, en octubre del año 2015, Junta Directiva aprobó no solamente mi curso, el curso que es del departamento también y que es de la facultad, sino que me autorizó para poder utilizar la plataforma Moodle para poder impartirlo. Yo realmente estaba muy contento. Eso fue, eso que están viendo ahí fue hace seis años. Muchas cosas han cambiado y tienen que entender que en aquella época las computadoras no eran tan buenas como las hay ahora. No estaba, por ejemplo, este entorno, que es un entorno OBS, que facilita la manera de hacer los videos para nosotros los maestros. Y también utilizaba un iPhone 5 antiguos, ¿verdad? Y andaba con dos bolsas bien grandes. Ahí andaba la manta verde y en otra bolsa andaba todo lo que utilizaba, ¿verdad? Las extensiones, este, también el maquillaje, ¿verdad? Porque hay que maquillarse, este, también hay que hacer los guiones, este, hay que... Las luces, porque esto que están viendo aquí es porque hay una luz frente de mí, ¿verdad? Entonces todo eso fue muy, muy precario, fue muy rústico. Por eso es que algunos videos ustedes van a oír la voz un poquito, pero se entiende, ¿verdad? Ahí van a ver que la calidad de algunos videos, la calidad de la imagen no es muy buena. Pero es por eso, porque era 1916 cuando se echó a andar este gran proyecto del departamento y de para mi persona, que ha sido un gran triunfo. Y a través de este curso, MAMP, cientos de estudiantes han podido recibirlo, han ganado su diploma y pueden inyectar, pueden vacunar, pueden poner suero, pueden contener y derribar animales. Porque ese es el objetivo que buscamos con este curso. Entonces, es lo que dicen cuando el hombre llegó a la luna, un pequeño paso, una pequeña huella en la luna, un gran salto para la humanidad. En este caso fue un salto para nuestro querido departamento. Y ahí tenemos, ¿verdad? Una de las imágenes de las prácticas que las realizamos en el campo experimental de Santiago de Onualco, donde los alumnos van, ven, aprenden y también lo hacen, ¿verdad? Todo con la ayuda siempre de nuestras autoridades. Quiero decir también de que este curso es auspiciado por la Sociedad de Estudiantes Paracentral, la Asociación de Estudiantes Paracentral de Ciencias Agronómicas y Ingeniería Agroindustrial, ACKAP, ¿sí? Porque yo no puedo emitir un diploma, sino que el que emite el diploma es la Sociedad de Estudiantes, porque ellos tienen personería jurídica y lo pueden hacer. Entonces, sin la colaboración de esta sociedad, este curso se podría dar, pero no les podría dar un documento con el cual ustedes demostraran. Y que este documento, este diploma, les va a servir en su currículum. Para toda su vida van a poder demostrar qué es lo que aprendieron. Entonces, yo necesito que en este curso le pongamos amor y me demuestren que realmente ustedes quieren aprender. Algunos compañeros de los cursos de anatomía, fisiología animal y de sistemas de producción agropecuario no pudieron obtener el puntaje para participar de este curso. Así que lo lamento y pido disculpas, pero no todos van a poder hacer el curso. Ahí ustedes pueden ver una entrega de diplomas, sí. O sea, que esta actividad sí es reconocida, que esta actividad sí al final tiene un premio. Algunos de ellos ya son ingenieros, otros están egresados y ahí van, ya con su diploma, con su conocimiento, que es lo más importante. Porque ellos pueden aportar, aportar a sus comunidades, aportar a su familia el servicio de inyectado y saben cómo manipular un antibiótico, una vacuna, una vitamina. Eso es bien importante porque también lo vamos a aprender. Eso está estipulado adentro. Yo quiero pedirles a todos de que por favor seamos responsables porque este curso no tiene nada que ver con los cursos que hemos visto. Para algunos, solo anatomía y fisiología animal. Para otros, además de eso, parasitología y sistemas de producción agropecuario, ¿verdad? Este curso, el que no rinde, se va. Se va. Porque no voy a estar cargando gente administrativamente. Yo llevo un control. Tengo que calificar, ¿sí? Tengo que programar. Y que tenga personas que solo van con cero, 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 cero. No hizo la octovaluación, no entregó. Esa gente se va. Definitivamente se va. Y para obtener el diploma Tiene que tener un KUN de 7. Y puede aplazar solamente un módulo. Ya se aplaza dos módulos, puede terminar el curso. Puede hacer las prácticas. Pero no le voy a dar diploma. Quiero que esto quede clarito. ¿Cuánto es la nota mínima? Siete. ¿Cuántos módulos puede reprobar? Uno. Uno. Si reprueba dos, no tiene derecho a diploma. No tiene derecho a diploma. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver a poner las pilas. Porque yo quiero que ustedes aprendan. ¿Sí? Ahí podemos ver una práctica de inyectado intramuscular, ¿verdad? Podemos ver también una demostración que yo di sobre aplicación intraperitoneal. De sueros. Que para mí es la más segura, ¿verdad? Es la más fácil. Es a prueba de cualquier problema. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Cuando veamos el video que corresponde a esta vía de aplicación. También los estudiantes aprenden. ¿Sí? A contener y derribar animales. Siempre que eso lo hacemos. Las técnicas del dulce de atado. Que es de las más comunes. Vamos a aprender algunas otras, ¿verdad? No solo eso. Y ahí podemos ver que son bien efectivas. No hay vuelta de ojo. Yo sé que hay algunos compañeros que son de ciudad. Y que nunca han tocado una vaca en su vida. O un cerdo. Pero eso no importa. Todos tenemos la primera vez. Y no es para sentirse mal. Lo importante es querer hacerlo. Ahí podemos ver la contención correcta de un animal que esté en el suelo para que no se pueda levantar nuevamente. Porque muchas veces el animal ya está en el suelo y hace un movimiento brusco y se quiere levantar. Pero si vamos a aprender la manera de cómo poderlo sujetar para que no vayan a hacerlo. Eso es las prácticas que vamos a tener. En la cual nos vamos a dividir porque somos muchos. Somos muchos. Y por eso es que este curso... Y debemos de trabajar así. Debemos de trabajar coordinadamente como un equipo. Nadie se puede quedar. Tenemos que cumplir con todas nuestras obligaciones para poder aprender y obtener nuestro diploma. Y de esta manera, sí, les doy la bienvenida una vez más y los invito a que le pongamos ganas a este curso para poder obtener no solo conocimiento, sino que nuestro diploma. Les diré que lo van a sentir un poco más liviano. Yo creo que solamente hay una evaluación por módulo. Así que, ojo. Mucho ojo. Bienvenidos. Les deseo lo mejor. Pasen un buen día. Y verán que la metodología es un poco distinta a la que vemos en los cursos oficiales de la universidad. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bienvenidos.